No me rendiré, no sentiré miedo No descansaré, tú me has llamado a vencer Segura estaré, tú estás conmigo En ti confiaré, de ti me sostendré Mi fuerza, tú, mi refugio eres tú En ti soy vencedor, mi sustento Que me guarda, tú El motivo de esta canción Estoy seguro que venceré Y a nada le temeré Mi destino está seguro en él Estoy seguro que venceré Nunca más atrás miraré Mi futuro está seguro en él No me rendiré No sentiré miedo, no descansaré No, no, tú me has llamado a vencer Segura estaré, porque estás conmigo En ti confiaré, de ti me sostendré Mi fuerza, tú, mi refugio eres tú En ti soy vencedor Mi sustento, tú, quien me guarda, tú El motivo de esta canción Estoy seguro que venceré Y a nadie temeré Y a nadie temeré Mi destino está seguro en él Estoy seguro que venceré Nunca más atrás miraré Mi futuro está seguro en él Estoy seguro que venceré Y a nadie temeré Yo venceré Yo venceré Es más, seguro que venceré No, no En ti estoy seguro De victoria yo tendré Es más, seguro que venceré No me rendiré No, 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 no Estoy seguro que venceré Yo, yo, venceré Venceré, venceré Estoy seguro que venceré Venceré, venceré Eh, yo venceré Venceré